¿Qué tal amigos de Noticias 12.1? Seguimos con esta sección de Mi Lugar Favorito, en busca de lugares especiales de nuestro bello estado de Colima. Estoy en un espacio lleno de libros. Así es, me encuentro en la Biblioteca Pública Rafaela Suárez. ¿Ustedes la conocen? Si no, o tienen mucho sin visitarla, los invito a que me acompañen a recorrerla. Ignorada el 21 de febrero de 1981 por la entonces gobernadora Griselda Álvarez, la Biblioteca Estatal Rafaela Suárez, ubicada en las instalaciones de Casa de la Cultura de Colima, contiene el acervo más grande del estado, con alrededor de 53.500 títulos, sobre diversas ciencias y temas. Contamos con unos, bueno ahorita sí ya es un poquito menos, pero yo alrededor de unos 15.000, lo pasadito de 15.000 libros. ¿Qué tipo de publicaciones se tienen aquí? Pues son varios, tenemos libros de español, matemáticas, lectura, biografía, química, en especial como todos los que vemos en la escuela. El nombre de esta biblioteca es alusivo a la profesora Rafaela Suárez, quien fue educadora y ofreció sus servicios al magisterio por 52 años. Fue también directora de la Escuela Normal de México y fundó en Colima la antigua Escuela Normal. Está organizado por el número del 00 al 900 y lo tenemos pues acomodado, como quien dice, puede ser también por orden alfabético. Tenemos talleres de lectura, tenemos también para niños, de pintacaritas o de pintura, de lectura, también tenemos otro de escritura, también esos todos son los cursos por la tarde. Si usted es amante de la lectura, no dude en visitar este espacio. Aquí podrá consultar el material en cómodas instalaciones o bien utilizar el servicio de consulta externa que ofrece. Pues que no se olviden más que nada de los libros, porque ahorita ya con el internet ya se les olvida usar un libro. Aquí hay muchísimos libros para que puedan venir a leer, para que puedan venir a consultar, a hacer tareas. La biblioteca está grande, como ven hay muchísimos libros para todo general. La Biblioteca Rafaela Suárez es un lugar icónico, donde varias generaciones hemos venido aquí en alguna ocasión a hacer tareas escolares. Un lugar lleno de historia, que en la actualidad se encuentra vigente, actualizada y con un gran acervo que está esperando para ser leído por usted. La Biblioteca Rafaela Suárez